¿Cómo están? Soy Marianne de Frugal Chef. Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer este té verde con arándanos azules, menta y jengibre. No solo es súper refrescante, es buenísimo para nuestra salud. Antes de hacer nada, por favor suscríbanse, prendan el botoncito de notificaciones para no perderse nada y hagamos esto. Estoy usando un frasco de 4 tazas o 1 litro para hacer este té. Le vamos a poner media taza, bien llenita de arándanos azules. Pueden usar la valla que quieran. Pueden usar frambuesa, pueden usar fresa, pueden usar mora, pero sáquenle bien la punta porque eso es amargo. Le vamos a poner 6 hojitas de menta. 4, digamos, moneditas, si quieren, de jengibre. Ni siquiera lo he pelado. Le voy a poner una punta y le he cortado así en redonditos. Vamos a usar 2 bolsas de té verde. Y vamos a llenar con agua y bien. Vamos a dejar que este té se pase unos 15 minutos y regreso. Pasaron 15 minutos, ahora le vamos a sacar las bolsas del té. Mis manos están limpias. Voy a apretar el líquido de las bolsas. Si quieren pueden usar una cuchara. Yo no endulzo mis tés. Si ustedes sí endulzan, podrían hacerlo ahorita. Que sigue caliente esto. Le pueden poner miel, le pueden poner almíbar, le pueden poner azúcar, le pueden poner endulcorantes como stevia, si gustan. Como esto sigue caliente, eso se va a disolver mejor dentro del líquido caliente. Ahora, si quieren ponerle directo a su vaso frío, también. Si se quieren tomar este té así caliente, pues disfruten. Porque esto también tiene cantidades de buenas cosas para su cuerpo. Los arándanos y el jengibre y el té verde son antioxidantes, pero buenísimos. Yo lo quiero frío. Entonces voy a esperar a que se me enfríe. Lo voy a cubrir y lo voy a meter al refrigerador 3 horitas. Hasta que esté bien frío y todos esos sabores estén bien casados ahí adentro. Y de ahí lo vamos a probar. Vamos a servir nuestro té de arándanos. Le puse hielo a este vaso. ¡Salud! Es que esto es refrescante, 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 delicioso. Se siente el saborcito de la menta, del jengibre y de los arándanos. En ese té verde, imagínense, el té verde lleno de antioxidantes. Los arándanos ni que se diga. Y el jengibre igual. Así que esto es realmente un vaso lleno de bondad para nuestro cuerpo. Nos hace muy, muy bien. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó y me dan un dedito para arriba y comentan abajo. Gracias. Y podrían compartirlo con sus amigos y su familia. Mil gracias. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.